muy buenas a todos y bienvenidos a kingdoms un juego que la verdad os voy a ser sinceros este es el segundo vídeo que grabó y es que el primero me he intentado hacer un chargito un poco chugurunguele rollo plan yo dirijo el ejército o soy uno de los tenis y tal y como no sabía ni coger una espada casi ya me cargo a dos o tres tíos pero eran gente normal bueno lo vais a ir viendo en plan rollo ahora cuando vayamos a jugar que vamos a ver a la pena que he dicho yo es que me faltan cosas y para empezar es malo lo que por ejemplo trabajadores imprescindible literal o sea necesitas para construir tu casa entonces y muchas cosas básicas entonces no tiene sentido no tenerla vale la de espadachín está bien si me sobra la cogeré vamos a ver comerciantes entonces esto estaría bien tenerlo porque no y luego me gustaría ser estoy entre un jardinero o un leñero pero es que me encanta el jardinero para crear semillas y además más una planta mediante la recolección de plantas sin vuestras elaboración de recursos medicinais vamos a ser granjeros gente vamos a ser granjeros de bien de amor de puro amor y pues para recolectar más rápido la madera diréis pero no tiene sentido lo voy a hacer porque porque o sea estamos aquí por cierto recogido vale esto va a tardar porque tarda lo suyo vale flipáis lo bien y divertido con el o sea en plan lo bien que me lo he pasado al ver cómo evolucionaba el mundo o sea tú empiezas en un sitio en el que tienes por como he cogido o sea tú al principio tienes dos modos vale mundos mundo vacío o mundo digamos empezado vale el mundo empezó lo que está haciendo ahora que es básicamente meter campamentos meter gente de tal no sé qué es lo que hace cuando es mundo vacío empiezas tú solo nadie más o sea tú y una isla vacía con animales fin eso es lo que tienes y aquí pues vamos a tener ya asientamientos colocados vamos a tener ya bandidos vamos a tener ya granjas vamos a tener cosillas que pues nos van a facilitar ese pequeño puesto yo voy a intentar nada más empezar vale gente voy a coger voy a hablar con la peña pero yo si eres bajo y nos vamos a montar nuestra tienda vale y luego vamos a ir rápidamente al exterior y nos vamos a montar nuestra granja con una como de dar una leche a un cazón el por qué es muy sencillo yo antes en la otra partida que os he comentado no me he cogido nada de craftear solo me he cogido cosas de combate cosas de hacer un granja y todo cosas de no sé qué y la leo parda literalmente os voy a ser sinceros la leo muy parda porque no sabía o sea no tenía nada que hacer me acercaba a un tío y no podía decirle verdad sí a ver o no sé qué o que me pusieran al menos necesitas 50 de amistad con él que eso es otra cosa yo no sabía que tenías amistad con los npcs hasta que de repente le he saludado a un tío le he dicho hey porque en la otra partida iba a ser un tío decente o sea en esta vamos a ser un tío un poco más seco pero en la otra era como mucho más bajo tal entonces claro yo entraba y decía hey me llamo no sé me llamo Jacinto me llamo Jacinto perdona no sé qué tal entonces cogían y empezaban o más 10 a la relación y era como guau también decir que luego más 10 a la relación pero me he cargado un tío a espadazos y a flechados y creo que un lobo se estaba a punto de comérselo no sé ha sido muy raro la verdad porque de repente estaba mirando la pantalla mirando el inventario vale y el inventario lo que hace es ponerte la cámara de frente mirándote hacia encima rollo no ves lo que tienes delante pero ves lo que tienes detrás y me hace me ha hecho mucha gracia porque hizo algo moverse y parecía que me iba a atacar cuando me he dado la vuelta estaba como alrededor del cadáver y yo como what o sea que porque en qué momento o sea no bueno gente ya estamos aquí a ver no es que os he aparecido fuera no dentro a no dentro vale a ver veis lo de abajo que de repente aparece a veces que pone calculando los caminos calculando no sé qué vale os voy a hacer el por qué eso vale está calculando los caminos que van a colocar los ciudadanos diréis como que caminos que van a colocar los ciudadanos veis todas las casas todo donde está colocado y así pues de repente dentro de un rato es como que ahora los ciudadanos están trabajando en el camino entonces el ordenador si lo está calculando está diciendo vale pues esto tendría que ir por aquí porque aquí hay una casa aquí aquí entonces es como que lo está trabajando y de repente ese es el primer el primer salto que hay para que aparezca el cambio pero te voy a coger azalea y todo porque nos dan de dos en dos y con tal de coger algunas vallas me las van a pedir mucho vais a ver que las misiones al menos ahora mismo yo espero que luego cambien pero al principio al menos es todo el rato oh dios necesito madera me puedes conseguir madera vale tal un árbol consigo 10 de madera vas a donde otro tío oh dios necesito madera me das madera ahí que te tocan pinchados o que porque no eh hemos dicho no me lo menos japon eh quiere madera ves ah vale que me puedes enseñar aprendí de herrero vamos a equiparnos en hacha por esto voy a ir con la ah no me ha dado ah claro como no soy soldado no me ha dado la herramienta del este vamos a ir con la ah vale que es hambre vale es que en la otra partida me he comido una me he comido un hostia esto va súper rápido eh no os exagero si antes en la en la otra partida he tardado literalmente va súper rápido literalmente vale veis que he tenido que primero cortar el árbol y luego se ha caído el tronco por cierto aquí hay dos troncos no uno lo normal es que caiga uno pero como he cogido la de leñador vale eh literalmente mirad que no no llega ni a la mitad de la barra eh vale pues literalmente de la otra de la otra manera gastas toda la barra para un tronco entero o sea para un tronco para un árbol entero vale y aquí dos troncos un árbol entero de dos troncos o sea flipas no sé a notar ya estoy ahora ojalá todos me den misiones de si necesito madera tranquilo compañero ha llegado el leñador a la ciudad vale veis tu 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 y ahora aparecerá el camión vale ya tenemos camión hondo un caballo me intento acercar en plan rollo normal a ver si no se asusta eh tengo amestrado ya el caballo imposible ah vale pues era como acelerador o sea no es como mantener para esto sino que es acelerador vale como he dicho que primero vamos a montar oye compañero puedes ve con dios luego te te cogeré suena un poco mal eso eh eh vale vamos a construir ya hemos dicho que primero lo primero antes de nada va a ser no la choza no una panadería podemos construir buenísimo pero no a ver si la encuentro tío una tienda una taberna pequeña oh no esto si es enorme eh que tipo de tienda es esta parece y te dale es enorme tío seguro que quieres construir así y vamos a coger las vallas y bueno voy a meter ahora la madera como se construye ah sin más le doy y ya está no es verdad es que por cada uno de madera tengo que mantener el lae me matas eh ahora mismo me matas vale gente pues nos vemos enseguida y vale gente la última ya 10 buen rato vale comercial pero es que no es una tienda para que yo peinta ese tío tiene que yo hago una tienda en la que quiero bueno a ver si por ejemplo pongo aquí esto esto todo toda la cefalea y todo el derecho y pongo por ejemplo 200 si más o menos 200 200 es mucho voy a poner 100 100 si ya la cojo esto aquí me voy a comer es lo que aparece pues hostia esto es súper caro nadie me lo va a comprar pero bueno oye no estamos aquí para para ponernos a autos a un día no lo sé vale gente tenemos nuestra tienda preciosa y hermosa eh la podría llamar la cacharrería en honor a bueno no sé si seguís la serie de my little black me shop que es una serie que ha muerto vale porque el juego está fortísimo o sea cada dos por tres hago una partida y se cae la partida vale entonces coge a la siguiente versión se casca entera todas todas las partidas guardadas se viene en internet dan alguna solución y así pero a mi no me sirve entonces he dicho bueno pues hasta que no estén a la 0,2 porque hay algunos cambios que al menos haya un vídeo pues para comentarlo aunque no pueda seguir una serie no pueda hacerla pero para que se vean los cambios es que son cambios muy guays o sea han cogido la minería por ejemplo la han simplificado un poco ya no está en alce asesino cosa que me da un poco de pena pero bueno uy eres una mujer me llamo jacete que quieres carne bueno tampoco te pases colega no te voy yo de eso te puedo dar muchas cosas si quieres pero carne no a ver vamos a hacernos un poquito de amigos mujer mujer gente se viene vamos a construir nuestra granja vale y para ello pues el molino es poco que viene luego no ahora pero herborista que es la siguiente y tenemos un tío que es herborista es que perfecto buenísimo vale porque lo puedo construir los compañeros casa del granjero igual es dentro de la casa no sé vale eh me había puesto el rojo tío vale gente ya tenemos toda la madera que necesitamos un barco de 8 colores oye estamos hasta arriba eh tengo una duda de como es el otro lado vale o sea el lado de frente es este voy a alejar un poco del resto de casas porque no quiero tampoco estar aquí en el puñito del centro porque somos unos granjeros por necesitar muchísimo terreno señor la colina es demasiado empinada nombre del asentamiento uff voy a decir por culero pol culero pol culelo pol culo pol culo pol culo pol culo que no no sé pronunciar gente y no voy otra vez a darle a esto ay Dios santo me voy a morir vale gente la última madre mía tenemos nuestro nuevo asentamiento señoras y señores ¿cómo se llama? perdona es que ya no me acuerdo pol cul caca no pol culo pol culo pol culo abre sus puertas ya tenemos para dormir y caernos muertos si queremos un poco mal alrededor pero bueno no no tampoco estamos aquí para y crear crear ¿qué? ah carne vale vale no está nada mal oye esto tiene que estar muchísimos troncos vale gente vamos a mirar un poco granja puedo perfecto es que miradlo lejos que me lo marca sabes ¿seguro que quieres construir? sí ¿por qué no? porque que me hagas otra vez vale gente es la última vale ya porque de verdad o sea tengo que hacerme una macro que sea mantenerla ¿vale? porque tengo para poner macro lo que pasa es que no sabía que para construir tenía que mantenerla más tiempo que otra cosa y sin más ay la verdad o sea me gusta mucho el juego lo que pasa es que este mundo me va a doler un poquito porque lo guay al menos de la otra partida que he estado como una hora grabando y así lo guay de la otra partida era que iba viniendo gente nueva o sea tú ibas andando por ahí y te encontrabas gente que ya estaba pero tú llegabas por ejemplo a una ciudad que estaba en un puerto vale y de repente aparecía gente nueva o sea era una pasada o sea llegabas veías como gente entraba desde el puerto y claro éramos 500 entonces era como súper guay porque joder somos 500 tíos faltan todavía 500 más y puedes ir forjando ya tu historia tus cosas y tal y aquí ya somos 948 creo que eran y es un poco pena ¿sabes? rollo vaya estamos casi acabados qué pena pero bueno no sé hasta qué punto igual luego si matamos 20 personas pues 20 personas que pueden venir yo no descarto nada ahora tenemos la granja vale por favor parate gracias vale tenemos la granja pero no nos deja meter esto vale entonces tendré que ir a la tienda o sea tendré que ir a la tienda tendré que ir a la a la ciudad y vamos a ir a ver qué es eso que que podemos conseguir a ver este ya bien uy esto es una casa grande de dos pisos podría ser ayuntamiento perfectamente hola eres mujer eres mujer mi nombre es Jacinto el que te ven no no te ven 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 leñador leñador tengo yo un poquito he subido nivel porque no lo sé soy nivel 2 tengo 10 puntos podría aprender leñador 2 y me daría bueno igual me da algo en algún momento ay tendríamos que coger este herbolista permite construir el molino si es importante uh hola guapa oh te llamas virgon casi como yo yo me llamo Jacinto vaya espioso trabajas eh dios me acerco tanto ah que miedo te veo por dentro tengo una duda y es se ha vendido algo se ha vendido cosas si 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 madre mía vámonos loco ya espera que ha pasado que no a ver no quiero hacer trade por favor no hagáis trade gracias o sea si haced trade vosotros pero yo no tengo que dejar esto donde está o sea se vende bien se vende bien vale 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 eso es muy 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 nice gente voy a poner la antorcha porque empiezo a ver bastante poco la verdad bueno espérate que como me pongo la antorcha veo todavía menos o sea es flipante gente podéis dejar de dormir que miedo me está mirando ay 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 que me mira vale no hay tienda ni nada wow a ver como es esta isla wow bueno es bastante parecida mira yo antes he aparecido aquí vale creo que tú vas a ser el líder de la me llamo jacito no eres el líder maldita sea que obvio espadachín es que ahora mismo no me quiero pegar con nadie soy buena persona y no necesito pegarme con nadie porque con mis palabras a ver no es por fastidiar vale tú eres el líder no me fastides que eres el líder no no es el líder vale que me puedes enseñar tú viajero tampoco pero muchas gracias eso sí te voy a quitar esa roca de ahí porque a ver ni puñetera gracia esto sabes yo te entiendo tío como que no tienes el pico vale a ver compañero que tengo entonces el culo ah no puedes picar rocas grandes sin cavador gente hay que matar al caballo anda un ciego espera gente que me voy a hacer un arco porque esto es una mira como nos ha esperado esto es pues eso sí poner la flecha la pone más lento voy a ponerme el cuchillo voy a contraer voy a cargar contraer mira la flecha ahora pego doble y os lo digo de verdad pego pego quería cuero no quería nada nada de caballo hondo bueno no creo que me ataque aquí hay unas ruinas vamos a echarle un vistazo ruinas descubiertas dios santo a ver oh conejo conejo bueno sí que no te veo chaval dónde está el conejo tío qué pasada o sea es como que como si hubiera desaparecido en mi cara pero bueno es lo que hay oye qué le vamos a hacer y no hay cueva no hay nada en plan rollo para meter oh vamos a esperar un poco oh sí que hay vamos a esperar la gente onda o del pop-up onda minerales podemos coger para vender en el ah no se puede vale aquí sí hierro eh no tienes pico en la mano a ver compañero ¿qué tengo entonces? quiero saberlo a ver si yo tengo pico ¿qué tengo? tengo el hacha muy bien muy bien yo soy un genio no lo sabéis es que soy un genio ah por eso me bajaba tanto la barra y que me ha dado uno me ha dado uno de hierro o una roca enorme de hierro estas setas las he visto en otros juegos y estos pilares literal o sea no va en plan oh se parecen mucho no no es que literalmente 99% que son vale no lo coges oh genial eh es un golen gigante y me va a matar vale lo bueno es que parece que no hay nadie sabes pero yo que está vacía la coda y es como recursos gratis un poco supongo que luego pues esto se llenará igual no lo creo de bandidos se va a decir pero no lo creo porque teniendo una construcción que es guarida de bandidos que está a ver si encuentro no está aquí tiene una guarida de bandidos y chota pequeña de bandidos pues teniendo esos dos no tiene mucho sentido la verdad que a ver hay algún botón que sea más accesible poplites desempuñado la T es descansar muy muy oblivion y así quiero si no vamos chaval mira gente de caballos y mira hay una persona esperad no me atrevo a ir rollo oh si una persona genial sino de bueno llevo la espada y si se gira pues para mirarme muy mal pues bueno tenemos alguna manera de de contrarrestar hola hola guapa encantado de conocerte oh paciente genial que necesitas oh necesitas madera toma madera tu cara madera 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 te gustó el pico bueno no sabía que ibas a ir tan rápido ¿dónde está el conejo que he visto antes un conejo enorme ahí y ya no está que no tranqui hombre que no eres un ciervo no huyas que no te voy a matar te lo juro te voy a decir que no he matado a ninguno mentiría no te voy a mentir he matado a uno pero no no uuuh bueno ahí ya si que no te puedo seguir tío me habéis derrotado yo los poderes sobrenaturales de si desaparezco me ven yo no puedo con ellos gente de verdad no sé cómo conseguir cultivo o sea wow ha dejado puede venir un poco la canchoza pero que ha pasado quien se está asustando ¿dónde están las vallas? o sea me está preguntando por las vallas toma ahora deja de quejarte 7 no te doy nada prestamista si es que necesito comprar que necesitas madera toma madera y ahora negociador no vale gente tenemos caballo nos falta nos falta la silla pero tenemos caballo esta es nuestra casa no verdad esta casa es esa ahí está el vecino ha acabado el vecino ha acabado gente nosotros brumos empezamos pero ha acabado aquí vale semilla necesitamos frigo vale tomate maduro repollo lechuga pimiento pepino patatas zanahoria cebolla vale pues hay que buscarlo gente y esto parece ser que está así hay que darse una vuelta pero yo creo que eso lo vamos a dejar para el siguiente capítulo vale el siguiente capítulo ya yo voy a buscar cosas vamos a encontrar a ver si encontramos todo etc y pues poco más gente a mi me ha encantado voy a ser sincero y espero que os haya gustado la vida de vosotros y hasta la próxima adiós